Esta semana varias campañas publicitarias han estado en la mira acusadas de hipersexualizar a menores de edad. Sobre este tema conversamos con la subsecretaria de la niñez, Carol Baum, quien a esta hora está en contacto con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Soledad. En la revisión de lo que ha sido este polémico tema, me parecen muy interesantes sus declaraciones respecto de que en general no deben hipersexualizarse las personas, mucho menos los niños, ¿no? Pero, ¿vemos mucho de eso en la publicidad? Efectivamente nos hemos encontrado hoy día con una situación de más de lo que nos hubiera gustado y también gracias a que las redes sociales fueron haciendo las denuncias correspondientes. En este sentido, el rol ciudadano ha sido muy preponderante y la verdad es que estamos de acuerdo con que existe una hipersexualización que además nos preocupa porque el Código de Ética Publicitario se hace cargo de eso. Dice que las personas no deben ser tratadas como objeto y específicamente también de que los niños no pueden realizar acciones que no son correspondientes a su edad. Claro, que fue lo que pudimos apreciar en algunas de las imágenes captadas precisamente por los usuarios que hoy día están funcionando, la verdad, no solo como testigos, sino también como fiscalizadores. Ahora, lo interesante que también viene bien retratado en la segunda de la edición de hoy es que aquí las responsabilidades son compartidas, ¿no? Primero hablemos de la responsabilidad de la publicidad para luego pasar por los colegios y prontamente también por la responsabilidad que tienen los padres en torno a este tema. Respecto de las campañas publicitarias, además de evaluar acciones como las que ya tiene o ejecuta el CONAR, ¿a ustedes les gustaría también tener una voz preponderante en esa regulación y cómo podría hacerse de esto, Carol? Bueno, la verdad es que vamos a revisar la legislación en esta materia porque podrían haber dos formas de regular. Una, la prohibición. Se prohíbe una ley que prohíba generar este tipo de imágenes en publicidad, así como se prohíbe, por ejemplo, en el consumo de alcohol, publicidad, en la publicidad de consumo de alcohol, se prohíbe que aparezcan menores de edad, por ejemplo, podría ser una cosa así, o también una sanción, o ambas cosas. El tema es que el límite es bastante difuso y de hecho en las mismas redes sociales uno encuentra discusiones en esta materia y algunos dicen, mira, la verdad es que es un mal pensado el que ve algo sexualizado en esa imagen, otros dicen, no, a mí sí me parece que hay un riesgo. Por lo tanto, como el límite es difuso, el llamado más importante aquí es a la autorregulación, bueno, y también a la denuncia. Claro que sí, pero es difícil establecer el límite, ¿no? Si conversamos de hecho acerca de las publicidades o las fotografías que han llamado más la atención, podemos distinguir alguna porque creo que en verdad son todas distintas. Hay una que está donde está retratada una chica donde se están publicitando calcetines, que es de la marca Monarch, marca que además de bajar los avisos pidió las disculpas respectivas, donde ella sale en una situación donde generalmente se sientan los niños, además está como tomando un helado o algo así, pero no se le ve acompañada a otros niños, sino que ella está mirando directamente a la cámara. Hay otra de Mota en particular donde hay una chica como con una pose que podría así como algo malentenderse, pero hay otra específica que es de venta de zapatos, ¿no?, donde hay un grupo de adolescentes y donde uno las ve retratadas, la verdad, sí, en sus propias cuentas también de Instagram. ¿Quién podría entonces fijar ese límite y decir qué es lo que corresponde, Carol, y aquello que no corresponde? Por eso, efectivamente, por lo mismo que tú dices, es complejo el tema de regularlo directamente y por eso aquí hay dos actores preponderantes. En primer lugar, bueno, obviamente la agencia de publicidad y las marcas que llevan a cabo estas campañas y también los padres, los padres porque existen diversos riesgos. Acá hay un riesgo que específicamente para quienes aparecen en las campañas que podrían ser víctimas de bullying, de grooming, que para los que no saben es personas que a través de las redes sociales hacen pasar por otras para poder acceder con los niños a tener una relación de abuso sexual infantil. También la huella digital, o sea, qué es lo que pasa después con niños que a los 9, 10 años sus padres autorizan que aparezcan en estas imágenes y posteriormente quizás ya no les gustaría a los 25, quizás no les parecería bien aparecer en estas imágenes. Pero también está el riesgo de los demás niños que normalizan este tipo de imágenes y no solo eso, sino que aspiran a tener esa conducta, a hacer como esas modelos o como lo ponen como meta. Y aquí se generan diversos problemas de anorexia, bulimia, complejo estético, problemas con la imagen que además después generan consecuencias como depresión e incluso hemos llegado a casos tan drásticos como ideación suicida o directamente suicidios. Claro que sí, lamentablemente de eso último hemos conocido casos muy dramáticos además en nuestro país. Por eso yo creo que es interesante también poner los acentos desde una perspectiva de lo que se está generando hoy día, no desde un ideal, ¿no? Porque cuando lo ponemos en un ideal es difícil establecer las normas para todos. Le comento esto a propósito que más del 80% hoy día de los menores tiene en sus manos un teléfono móvil, un teléfono celular donde comparte imágenes con otros, tiene sus propias redes sociales. Y si uno las revisa la verdad es que están, son imágenes muchas de ellas muy sexualizadas y desde muy jóvenes, si es que uno hace la comparación con cómo era en su época. Pero no es una comparación tan válida porque estos son los tiempos actuales. Efectivamente. Y los chicos ya tienen estos celulares, entonces... Bueno, efectivamente... Bueno, y eso, como esto está pasando, el rol de los padres y de los educadores en general también es transmitir valores en el sentido de que la importancia no está solo en lo que tenemos, en lo que somos físicamente, sino que está en los valores internos, ¿cierto? En los valores de cómo somos, cómo nos compartamos con las personas, cómo tratamos dignamente al otro, cómo en la alegría. Distintos tipos de valores que no son los físicos porque uno, no todo el mundo tiene los mismos genes, digamos, no todo el mundo puede acceder a un modelo ideal, idealizado, que además son patrones que cambian con el tiempo y hoy día son de estas características pero que en otros tiempos han sido de otra forma. Por lo tanto, ahí hay un deber de los padres y el deber tanto de los medios de comunicación como aquellos que tienen a cargo también las campañas publicitarias y que influyen mucho de cambiar culturalmente, el cambio cultural. Hoy día los niños son sujetos de derechos, las mujeres también. Acá hay un doble, yo me voy a poner en los dos roles, tanto las víctimas son muchas veces niños y también las mujeres. Si nosotros vemos las publicidades en general, el niño publicita los calcetines, el niño de 11 años publicita los calcetines con una pelota y totalmente vestido, digamos, y la niña puede publicitar los calcetines de una forma mucho más sexualizada y eso también es una diferencia que se da y que se nota en todas las cosas, así como también en la publicidad de adultos, en los catálogos, en la publicidad de ropa interior y distintas cosas. Claro que sí, y así como también durante las fentas de Navidad o del Día del Niño que se celebra en agosto, los niños publicitan los microscopios y las niñitas las cocina. Entonces hay allí una educación, una nueva cultura en la cual todos nosotros tenemos que estar muy atentos. Nos quedan algunos minutos, pero yo decía, hay responsabilidades compartidas. En parte ya lo hemos hablado. Una es de la publicidad, otra, el rol que tienen los colegios. Centrémonos un poco en el rol de los padres. ¿Cómo ayudar además a los padres en este proceso que para muchos de ellos no resulta cosa fácil? Así es. Bueno, además de las herramientas de control parental que existen, los padres tenemos que estar informados de cuáles son las redes sociales o qué es lo que hacen los hijos con Internet. Esto va cambiando muy rápido y nosotros, los que no tenemos niños o adolescentes, por ejemplo, no sabemos lo que es el Fortnite, pero a la medida que van creciendo uno tiene que ir informándose. Además los niños, sobre todo los adolescentes, migran de las redes sociales que usamos los adultos. Por lo tanto, uno tiene que ir sabiendo en cuáles se están metiendo y cómo las usan. Porque, por ejemplo, nosotros usamos Instagram, pero pocas veces chateamos a través de Instagram. Los adolescentes lo hacen mucho más. Ocupan otras redes como TikTok, que hoy día los adultos prácticamente no acceden a ellas. Tienen, es una red pública que tiene riesgo. Por lo tanto, además de informarse, siempre hay llamados a una relación de confianza con los niños. Uno de los números relevantes que nos muestran los estudios es que cuando los niños se ven afectados por un problema de bullying o alguna complejidad en el uso de redes sociales o de juegos en línea, van y se acercan a sus mamás. Normalmente, mayoritariamente a sus mamás, pero también vemos que en la medida que van creciendo, se acercan menos a ellas, recurren menos a ellas. O sea, el niño de cuarto básico, si tiene una duda, normalmente se acerca. Ya cuando va hacia séptimo básico, pregunta menos, tiene más temores. Entonces, eso es responsabilidad de los padres. Tratar de mantener la confianza, de no amenazarlos con, te voy a quitar el celular porque si no, nunca nos van a contar cuando están en una situación de riesgo. Sino que enseñarles el autocuidado, a no entregar datos, a no conversar con extraños. Bueno, tal como uno les enseña cuando salen a la calle, digamos, ¿cierto? No hables con extraños, no les entregues tus datos. Bueno, lo mismo a través del uso de las redes sociales. Son distintas plataformas, pero los riesgos también son más o menos similares, ¿no? Depende de los contextos y siempre la educación y la comunicación es lo más importante. Carol Baum, interesante conversación. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí con este tema junto a la subsecretaria, que decir, de la niñez. Buenas noches. Buenas noches.